No sé si recordarán, pero más o menos hace unos 87 meses, bueno es que yo tampoco me acuerdo muy bien, subí un video titulado GTA V pero cada 10 segundos ocurre una locura, o creo que así le puse, no me acuerdo muy bien, ya se los había dicho. Pues he pensado un poco y dije, mmm, ¿qué podría subir hoy? ¿Podría hacer GTA V pero soy Chop? Y luego pensé, ese ya lo hice, o también podría jugar GTA V pero con un tsunami y también lo hice, o podría ponerme yo en GTA V, o sea yo jugar con mi personaje y ya lo había hecho. Entonces se me ocurrió hacer una locura y dije, ah bueno podría ser que cada segundo pase una locura, entonces aquí estamos, claro que sí, por cierto esta camisa tengo como 10 años con ella, por algún extraño motivo siempre me ha quedado grande, no sé por qué siempre me compraban ropa tan grande, vean esto. Y quiero que dejes un maravilloso me gusta si a ti también te compran ropa grande para que cuando crezcas te siga quedando, suscríbete a este canal y sin nada más que decir, ¡vamos a empezar! ¿Qué onda chicos? Ya estamos aquí en GTA V y se estarán preguntando, y Master Sensei, bueno se estarán preguntando muchas cosas en realidad, ¿por qué los coches son azules? ¿Por qué hay una ballena en la calle? ¿Por qué estás trepando una ballena? ¿Por qué te caíste desde una ballena? ¿Por qué la ballena te está viendo fijamente? ¡No tengo idea, tengo miedo! Bueno chicos, estamos aquí en GTA V obviamente, y pues acaban de ocurrir unas locuras impresionantes, me convertí en ese señor con ojos de loco, ¿qué carajo que es eso? Bueno y también el tráfico se volvió azul y creo que van a empezar a ocurrir locuras en cualquier momento, pero antes de nada les tengo que avisar Que primero vamos a hacer una prueba, va a ocurrir una locura, pero cada 10 segundos y después vamos a ir aumentando cada vez hasta llegar a cada segundo Y eso sí se va a poner feo, ¿verdad que sí señor? Ya se desanimó este tipo Ey, vean esto, hay una barra roja como mi camisa justamente arriba de mí, eso está muy extraño y se supone que cuando se llene pasará una locura Ok, acaban de desactivar, ir para atrás y para adelante, solamente me puedo mover así a los lados y eso está demasiado extraño A ver cuál es la siguiente locura, ¿qué honk busting? ¿qué carajo es eso? No tengo ni idea A ver, ¿puedo correr para otro lado? Bueno sí, puedo correr por el lado, es increíble A ver, ¿cuál es la otra locura que sucede? No hay minimapa, me lo acaban de deshabilitar Wow, eso estuvo súper extraño, voy a intentar robar una camioneta, eso está genial Y viene otra locura, viene otra locura, mucho cuidado, ¿qué carajo? Me acaban de teletransportar al aeropuerto ¿Y no puedo ir para adelante? Ah, ahora sí, porque ya se quitó la locura anterior ¡Qué loco! Sigue otra y no sé cuántas locuras, vamos a ver ¿No tenemos frenos? No me lo puedo creer No, no tenemos frenos, no tenemos frenos, bueno, sí podemos frenar Ey, vamos a robarnos un avión, estaría genial Ok, pero voy a ir... ¿En serio? En serio, me trolean de esta manera Acaban de explotar todos los vehículos cercanos Y ya no puedo irme de Latinoamérica, maldita sea Me iba a escapar de Latinoamérica en ese avión Y ahora acaban de activar los... No, no tengo idea de qué acaba de pasar Ey, primera persona, ahora estoy en primera persona Eso está impresionante, ya puedo ir para atrás y para adelante Vean esto, para atrás, para adelante Y se supone que ahora nos acaban de dar ignite player ¿Qué carajo es eso? Es que ni siquiera puedo verme Pero también nos pusieron como que podemos caernos Vean esto, acaban de spawnear, ¿qué cosa? ¿Un rino? Ese es un tanque, wow A ver, quiero robarme ese tanque Pero, ¿qué carajo? Vean dónde se subió, no tengo ni idea Voy a intentar... Oh, ya estoy arriba del rino Impresionante, ¿me puedo bajar o algo así? Es que la primera persona aún está activada Maldita sea, vamos No, no puedo, no puedo, chicos Me voy a tener que salir ¿Y hay armas de colores? No, me lo puedo creer A ver, no tengo armas Maldita sea No, no puedo conseguir armas Eso está muy feo Ey, pero ahí hay un helicóptero Eso está genial A ver, ¿cuál es la siguiente locura? Eso está muy increíble Y ahora acaban de poner el tiempo de noche Pero no se puso Ok, pet riot Eso significa que nos pueden empezar a disparar a las personas Eso no está bien Voy a recoger las llantas Y vamos a ver cuál es la siguiente locura Por el momento están apareciendo cada 10 segundos Después lo vamos a hacer más rápido No se preocupen Y creo que me acaban de poner un chimpancé Pero que es como mi guardaespaldas ¡Oh! ¡Ah, no! ¿Vieron eso? Me acaban de teletransportar ¿Vieron por un momento que había un chimpancé? Es lo que les había dicho ¡Wow! A ver, vamos a intentar salir de aquí Y ahora todas las personas me van a atacar ¡Vean! Dice eso ¿Por qué hay una ballena por acá en realidad? ¡Eh! ¿Qué carajo? ¡Eh! ¡Simón dice! ¿Qué está pasando con Simón dice? ¡Simón! ¿Qué dijo? ¡Simón! ¿Qué dijo? ¡No, chicos! Creo que Simón dijo que quería que ella explotara ¿Wale Rain? ¿Qué significa eso? ¿Hay una lluvia de llantas? ¿Qué carajo está sucediendo, chicos? ¡Estoy corriendo! ¡Esto se ve muy extraño! ¡No sé qué está pasando! ¡Lol! 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 ¡Ya se me quitó esto! ¿What? Y tenemos una búsqueda de 5 estrellas Aunque no me aparece nada a mí ¡Qué raro es esto! ¿Hay tráfico verde en este momento? ¿What? Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo Pero no puedo salir de aquí ¿Por qué? ¡Solamente quiero salir de este lugar! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Oh, no, chicos! ¡No usen dronjas! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que sucede! ¡Si comes muchas frutas y verduras! ¡No, mentira! ¿Por qué se ve así el GTA V? ¡What! ¡Vean! ¡Soy un pitufo! Demasiadas locuras Creo que voy a aumentar el tiempo Para que ahora Se modifique cada segundo, ¿no? Visión de rayos X O visión de calor Sí, esta es una visión de calor Y la siguiente y última locura es Eh, nos acaban de lanzar hacia abajo, creo ¡Wow! ¡Qué onda, chicos! Ya estamos aquí de vuelta en GTA V Se estarán preguntando ¿Por qué Michael está en calzones? No tengo idea Tampoco pregunten Hoy es un día muy loco Y vamos a activar el mod Pero la verdad que puede pasar cualquier cosa Ni siquiera voy a ser capaz de reaccionar A todo lo que nos van a poner en pantalla Así que, señora Deme suerte Cuenta la leyenda que si le das un puñetazo a esta señora O mejor dicho, una cachetada Vas a tener suerte infinita Y no vas a morir Esperemos que sea así, por favor Así que, perfecto Lo activamos Sí, ya está, ya está, ya está ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Terremoto Eh, la velocidad del vehículo Va al 2% ¿Qué carajo? Invencibilidad Nada Tráfico magnético ¿Qué carajo? Me acaban de poner Tráfico verde Me acaban de teletransportar ¡Me, me! ¿Qué, qué, qué? ¿What? ¿What? LOL LOL Ese estuvo muy extraño ¿Qué? ¿Vieron eso? Acaban de explotar algo por ahí No, fue otra persona Acaban de teletransportar a alguien ¿Qué, qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Esto es un tanque Me acabo de volver invisible Creo Hay pets ciegos Que significa que las personas del juego son ciegas O algo así ¿Qué acaba de pasar? ¿Time lapse? LOL Chicos, hay un time lapse En este momento Se hizo de noche Primera persona Ok Daño mínimo ¿Qué carajo está sucediendo? Es que no puedo traducir Y hablar Y caminar al mismo tiempo De hecho, ni siquiera puedo caminar ¿Qué está pasando? Me fui al inframundo O algo así Vean, estoy viendo todo desde abajo Estoy en la montaña Tengo visión calorífica Los pets explotaron O sea, las personas Las personas tienen anbot ¿What the fuck? Y ahora los vehículos no tienen gravedad Armas de colores ¿Hay armas de colores? No me lo puedo creer Oh, sí, hay armas de colores Vean esto ¡Qué increíble! Y ahora se hizo de noche Hay un tipo por aquí Me acaba de explotar LOL Y ahora se explotó el ¡Ey! ¡Ey! Es Ghost Rider ¿Vieron eso? Era Ghost Rider Y ahora No me lo puedo creer Había Zombies explosivos Estoy Arriba de Chop Cámara lenta La gravedad se invirtió ¡Qué rayos! Esto es lo más extraño Que he visto Es un tornado Eso que estoy viendo Visión nocturna ¡Qué carajo! Es que ni siquiera puedo Procesar Todo lo que está sucediendo ¡Ay! Lluvia de dinero Acabo de verlo por ahí ¡Lol! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Esto es un barco ¿Por qué soy en un barco? Estoy en el aeropuerto Pero estoy con un barco Y ahora ya es de día Me salgo del barco El barco se va volando Ahora soy una muñeca De trapo Eso es un alien Lo que acabo de salir De mi estómago Michael comiste muy mal ¡Eh! Ahí hay dinero ¡Lol! Voy a intentar ir por el dinero Perfecto Ahora tengo armas Y ahora tengo visión De payaso O algo así De payaso asesino ¿Qué carajo está sucediendo? ¡Eh! Hay payasos asesinos Por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Lol! Hay un montón de payasos Y soy Chop ¡Eh! Chicos Ahora soy Michael Hay tipos por aquí Está Chop Hay payasos asesinos También Hay aliens asesinos Por ahí Está nevando Es de noche Hay aliens WTF Chicos Esto está siendo Muy extraño Y ahora Simón dice Eh... Decía Mira para atrás O algo así ¿No? ¿Por qué estoy ahora en el cielo? O algo así ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¡No! ¡Se trabó el GTA V! ¿Qué onda chicos? Nuevo intento A ver si no se nos crashea tan rápido El GTA V Vamos a activar el mod En 3, 2, 1 ¿Preparados? ¿Listos o no? ¡Ya vamos para allá! ¡Perfecto! Eh... ¿Qué carajo es eso? Tenemos velocidad Por 1 punto... No Por .5 en los carros Lo cual significa que no podemos ir ni tan rápido Y me acaban de aparecer Esto está siendo muy extraño Acaban de aparecer Gatos Chop Por ahí Acaban de clonar a mi jugador No sé si lo vieron Pero había un jugador igual a mí Hay chimpancés A horas de noche Creo Blackout Eh... Tráfico de colores Eso no significa lo que creen O sea No es tráfico ¡Ah! El carro está bailando ¿Qué onda? Hay un superhéroe por aquí Eh... Chicos Chicos Está siendo muy extraño ¡Ah! Me acabo de hackear Lester ¿Vieron eso? Vamos Michael Sal de ahí Tú puedes Crack Vamos Estoy haciendo la técnica del cangrejo En este momento ¡Ja! Estoy yendo para atrás Y se me acaba de crecer de nuevo Bueno chicos Pues hasta aquí ha llegado este video Más que nada Porque fue muy imposible Jugar GTA V Con cada locura Que nos aparecía Pero bueno Dejen un maravilloso me gusta Suscríbete a este canal Ya mismo Porque estamos a punto De llegar a los 10 millones Ya quisiera ¡Ja! Sígueme en Twitter Facebook Instagram Y ahora sí ¡Adiós! ¡Veches! 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 ¡Veches!